Mira, yo soy, digamos, pero no quiero que vos lo sea, no quiero que vos y si pasas el mismo camino, pero a mí eso me faltaba más. Libérate Show ¿Qué tal mi gente? Libérate Show, estamos aquí, sabrositos en Medellín, en la vida nocturna, hermano. Estamos con... Flor María. Oiga, hoy vamos a hacer un story time, hombre, a Flor María, un story time. Flor María, ¿cómo estás? Flor María, ¿de dónde sos? Turmo Antioca. Esta gente, turmo, sabrosa, ¿sabes cómo colocas esto? Turmo, sabrosa, sabrosa, sabrosa. Ya siento que la lectura yo no había comenzado. Oiga, este story time va tan picante. Ya, lo tienen que ver. Marita, tranquilo, papá. Marita, comienza con tu gol. A ver, ¿qué te cuento? Te estás contando de todo. De todo. Paso suavecito. Cuando estaba con un... Con un... Con un volante, sí. Con un volante, con un volante. Que te diga la hombre. Con un volante, sí. Pero hablemos del bajo mundo. Sí, hablemos del bajo mundo. Qué sabroso. Conocí al hombre de mi vida en el bajo mundo. ¡Algador! Sí. Y qué te puedo decir. Un... 10 con 10 en todo esto. En todo esto. En todo esto. Ay. Sí. Pero usted... O sea, cuando dice que a usted le gusta como que a veces el hombre... ¿Qué es lo que pasa? Pues que a usted le gusta como a veces el hombre... ¿Qué es lo que pasa? La adrenalina. ¿Qué es lo que le gusta eso? Es duro. Ay, yo qué sé. Ustedes dicen que el hombre ideal, es un hombre bueno, que yo no sé qué más. No. Pero para usted, o sea, no es un hombre bueno, pero es un hombre bueno, pero malo, ¿verdad? Sí. Él tenía de todo. O sea, era así. Para mí era mi hombre ideal porque, mira, él tenía las fases buenas, las fases malas. Él era del que dicen, ¿no? El del bajo mundo, del barrio, del traqueto, del delincuente. A usted le gusta así. Sí, a mí me gustaba. A mí me gustaba mi adrenalina, me gustaba mucho. Ya no, pues ya pasamos la segunda etapa, pero sí, sí me gustaba. Y fue la persona que me marcó la vida. Sí. Me marcó la vida. Sí, positivamente. Sí. ¿Y te aprendiste? Sí. Mucho, mucho, mucho. Yo creo que la vida es de riesgos, es de arriesgarse mucho. Y también de conocer muchas, muchas cosas. El bajo mundo, el alto, el topo. Él tenía todos los rasgos. ¿Y a ustedes le gusta esa cosa? Sí, a mí me gusta. A mí me gustaba todo eso. Esa adrenalina en lo que él me decía, era una persona excelente, excelente persona que nunca, ejemplo, nunca me dijo ni siquiera mi nombre. Él siempre me decía, hey, mira, yo soy un delincuente, digamos. Pero no quiero que gole, o sea, no quiero que vos hicieras el mismo camino. Pero a mí eso me sintaba. Es que fallaba, mi mamá. Porque la persona no quita lo malo. Sí. A mí eso me sintaba. Pero por qué, ¿por qué? Ay, yo no sé. Yo decía, ese es el nombre de mi vida. Perdón. Pero no te vas a decir, tranquila. Yo decía, ese es el nombre de mi vida. Pero mira que ni siquiera me inculcaba, ni me quedaba sin pecho un día. Él simplemente me decía, negra, hace lo bueno. Tenerle respeto a todo el mundo, pero no le tengas miedo a nadie. Por favor. Ey, pero te hago una pregunta, con todo lo que nos has comentado. Y en este momento él te llama y te dice, mira, no te he olvidado. ¿Qué es lo que volvamos? No va a pasar. Mi hermana. Ajá. Qué va, qué va. Pero si tuviera vida. No, no lo pensaba a veces. Y dejarías tú. De todo, hasta nada. Y tu pareja, tú al fin. Ella no pasa. Mi pareja, yo amo, lo quiero muchísimo. Pero pienso que él era el amor de mi vida. Ey, qué va, paisano. Ey, pa' eso. La buena padre. Vaya, era la persona que enseñó un toro. Él me enseñó la calle, me enseñó todo lo que sea. Y lo mucho, cojo que se me dio. Y qué consejo le da a las personas que en este momento tienen esa pareja ideal, porque lo podemos llamar así, ¿no? Qué consejo le da a las mujeres que muchas veces tienen esa pareja ideal, pero ¿quién es otra persona? Yo no sé qué pasa. ¿Qué les puedo decir? Donde no hay maltrato físico ni verbal, todo se puede. Bueno, ya saben, compañeros, que podemos bancar a las mujeres positivamente, aún siendo malos, ¿no? Sí, a lo que sea, a lo que sea, a lo que sea, a lo que sea. Eh, a lo mejor no son algo normal. No importa la faceta que tengan, siendo los tiendes que des en cero, o lo que sea, no importa la faceta. Pero todos tienen su corazón, sí, todos tienen su corazón. Si gente de Libérate Show, muchas gracias. Ahí tienen, la compañera, ¿tener redes para que te sigan? Claro que sí, Instagram, 320 Florecitas, Facebook, María de Fleur. ¿Maria de qué? De Fleur. De Fleur, ¿cómo se dice? Fleur, en italiano. Oiga, por favor, por favor, bueno, mi gente, hey, esto fue de Libérate Show. Tenemos más contenido de esto, no se preocupen, que esta es la primera parte. Dios me los bendiga. Libérate Show.